Vestido de rapero y después van y le mamá que el huevo a los regues toleros Yo te lo voy a decir así es que es mi hobby Yo no soy un mochador como Lorena Bobby Y aunque no tengo problema en escuchar a J Baldy Si no te gusta el hip hop, soplame el call Tú sabes, tú sabes, tú sabes como Lorena Bobby La vacilamos, nos modilamos, nos cansamos hasta el COVID Tú sabes que yo voy, el flow que aquí trae Tú sabes que el arme, que siento el rap, nunca se me trae A vos, vamos a culo, estamos a culpar Vamos a salirnos de la zona de confort Porque sabes que, nos volvamos muy transforme Y nos volvemos a un rato de nivel muy superior Ya entras y nos muñeco, ya que estamos bien vela Ya tú sabes, que es la señora Capela Con el que está en la casa, con el sujo en el cuento Y somos dos freos, con los dos cerradas de la yuca, suena bien Tú sabes que es que así lo hacemos, con mejor hacer pinta Pa que el día que soñemos plenos, no somos coxenos Tú sabes, ya que todos nos miramos, juntos nos ganaríamos Somos unos pequeños Pero no cantamos, no cantamos de vida, sino que cantamos de tríquitos Cantamos mucho de chacos, como track y track y foco el peso Proca, que tiene la game, que tiene la gana Mucho gusto palpa de cabrón, que viene de Venezuela Que viene de Venezuela Y nos reciba a la roots, y después mi ciudad Le presentas un obviñeto, a bailarse por acá Y va a vacilarse con todo este deck Y va a presentarle una 36 B Colombia es muy chévere, me siento muy feliz Aquí bebé en Roma, allá bebemos a mí Y que hace mucho tiempo fuimos a un solo país Por eso es que aquí hay un cielo azul y en Venezuela es gris Oye, un momento, please Discúlpeme, mister, discúlpeme, please Dice que usted está aquí, le pegó mi olor Pero usted bebe alcohol y eso pa' mí es peor Entonces, no me venga a decir que soy un malandro Por fin, chiqueando, fumando, con los panas, fritallando Si mi hijo, supuestamente está cursando cuatro años Pero se jubila y se lo están pegando Sí, señora, yo, 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 yo Si usted viene a criticarme a mí, mejor creéis Enjuje su familia, mejor lea la Biblia Y déjeme fumando con mi brother, sé que tú ya Miranos a nosotros como si volván a la Y le hacemos la cortada, le hacemos la cara de Starface Ellos no son unos güeyes tan pasados de moda Quebrados ya como el Leigh O como el Macali Tú sabes que tengo el flow aquí como un Atari Y que se pone como si fuera pop y se le riman demasiado Fuele que se falten y no sé si duele En los decibeles sigue roncalciano Haciendo rap, saca esto es cotidiano No me equivoco, tú sabes que desde poco mare Yo voy pa'lante, papi rap En todos los lares, todos los bares Donde quiera, de aquí hasta Venezuela Rap de corazón y Cartagena nunca pisa con su suela Si somos un país, los cielos no son grises Porque tú tienes la realidad frente de tus narices Si somos un ambiente de la boca esa, sabrosa y es roncalciano Sigue improvisando, no me importa si no te gusta Si te corrompe tu mente Yo voy haciendolo como uno de esos martes Y tu mente de tanta gente Es que no suena diferente ni común Yo tengo rap original, no se entrefiere por Bluetooth Por eso tiro la plena clásico flow Va' que pille que esto es play, va' que va' Quema como la cocha, la coja, inhala Soporta la presión que esto es de acá Flow con paca, no hay dinero en la paca Por eso tiro la plena y Cartagena la bunda Cocaína, no, gracias No me gusta la química Mi única droga es comer hamburguesa y hacer lírica Es que me indican la habilidad en mi cuerpo Si duelo cocaína a los 40 estaré muerto Si fumo marihuana, de repente llego a los 60 Mi cerebro estará fresco como un caramelo de menta Y de repente tendré drenlo hasta las piernas Así que prefiero llegar al viejo y echarlo a fumar hierro Yo me acuerdo, tú me hables que no baila, no sigo con esto Sabes que de ti papi, yo nunca te contesto Sigo haciendo el ramo, nunca me saco descontesto Represento el barrio mío, loco, y esto yo me conecto Haciendo métricas constantes, voy yo pa'lante Represento el barrio, papi, que tú no estés gángster Lo hacemos muy bien brillar, como si fueran los diamantes Eso que ni te gustan, papi Yo me conecto en las esquinas, pa'l chao Con el fierro en la pretina Candela, dirían, en Venezuela Acá a la gente ando siempre en cautela Con la bombilla prendía cualquiera en la huega Se pega Esplomo tras plomo se desplomaron niños que no hicieron caso Y mamá lloraron El fracaso en la escuela no fueron El mercado no cogieron, murieron Hey, sendeme el permiso que yo quiero improvisar Oye paisano, yo no entiendo por qué no me dejan rapear Si se metió el novio de la lírica asesina Por eso es que a mí me llaman pana en Ziquila Hey, Delta Nueva Alianza City Ya tú sabes, estamos jugando los países Venezuela y Colombia, tú lo ves aquí Ya tú sabes, falsa no, rompiendo ese beat Yo no tengo ni un cuchillo, no mato ni una moja Pelí cuando era chiquillo con un niño que llamaban Oscar Entró la maestra para el salón Me dio una citación Me pegaron porque fui a la dirección Y mi mamá como a mí me dio una buena educación Me dijo con mucha recomendación Que no usara la violencia si tenía la razón Y por eso me escudé en ese caparazón Poco a poco fui haciendo rap Crecí y me hice grande Entendí que el conocimiento se expande No creo ni en Cristo ni en José Gregorio Hernández Sino en que Pero a mí me chupa ni el grande Me gusta hablar de sexo con otros tipos Culo, puta, marico El rap es lo que hago y te especifico Luego arrepentí, arriba el weed, abajo el perico Eso es malo, eso es malo Lo que fuera el perico se le estumba el palo Y le va a tener un cigarro mentolado Seas naturales para que lo tengan parado A quien jeba le gusta un pipí todo aguado El flow siempre destebra Por eso es que lleva el poder siempre la raza negra Aquí yo no improviso la verdad No quiero hablar más de los vicios Aquí en la ronca tirando las penas de corazón De corazón nunca es una ilusión El licona lo hacen bien y sigo yo en la improvisación Ya lo hacemos, lo único que hacemos es solamente el don El roncaluviano dice cosas incoherentes y la monta Voy pa'lante papi, sabes que esto es la ronda Estamos en la ronda, no sé en la ronda rueda Llega el licona mientras el ronca se llega Los improvisadores como pagando condena Nos quedamos hasta las doce improvisando en vela Como pagando condena, esta velada está muy buena Pero creo que ya es hora de ir a comer la cena Así que licona, vámonos pa' Cartagena Creo que ya estamos aquí Pero ya está la comida buena Por eso enseguida dilo A los serios paisanos Así que culo te filo Hay que comerse un patacón con un sando Y lo que sea pa' llenar El comer Sabe que, no sabes que es la bondad Sabes hermano para mi que es la bondad Podemos jugar con una jerepa frita Esa es la cera que me parece la crita Después quiero venir para pipiar con la jerita De esas que tienen los culos redondos y de las falditas Negras gordas Me gustan con jordan De esas que se desbordan No voy a hablar de eso Quizás otra cosa Pues suben el video y me regaño a mi esposa Eso va a ser una falta de respeto Yo si soy soltero La que se repaga se lo meto Va a gustar el vacile de este coleto Hacemos bien boletas Pero al mismo discreto La soltería se disfruta No sé que es eso Eso es un refrán de puta Porque se supone que hay que respetar La pareja Eso es mentira Es que se hacen las pendejas Por eso hoy en día no duran los matrimonios Porque están envueltos en maldición El demonio Una le monta cacho al otro El otro con el fotro Y después el carajito Se convierte en un monstruo Porque ve que el papá Le grita a la mamá Y después ve que la mamá Sale con el vecino Después el carajito Crece con esa violencia Y cuando agarra un 38 Se convierte en asesino Y entonces va a la calle Y va a la calle y da tiro El que lo mire feo Va y le busca Y después le preguntan ¿Por qué eres tan violento? Es que mi mamá y mi papá No tenían buen cimiento Pero más allá Con mucho conocimiento De un muchacho que a la vida Así le puso corazón Y se ha superado Haciendo una puta canción Con una improvisación Y con un puto micrófono Demostrando en la calle Que yo sí tengo el don Pa' ponerle el corazón Como me dice rompe Y con que high Siempre high Ando sin bronca Y con un puto micrófono No se nota Mami espera que yo No te ploco No te ploco No te ploco No te ploco Y tu sabes que esto siempre se hace Es con toda calma El alma El roncaro es muy bueno Pa' pr pistar Pero pa' componer bien letras Papi, por eso es que estáis Bien relajado, con en la cabela el hijo Tú sabes que mi hermano, la verdad te explico Tú sabes que mi réplica, esto es talento Ramos violentos, papi, estamos parados en el centro Al cien por ciento yo le doy esto en lo cotidianos Rato de corazón pa' ti, pa' ellos, pa' todos los marranos Escucha, grande corazón Pero mi hermano, aquí que sobra el calcio Eres de los mejores, y eso lo sabes bien Aquí estamos todos reunidos, la city Y le ofrecen estar en la casa Dígame gente, no es lo que pasa Se metieron los que saben de esta fruta La amenaza, el suave más se desplaza Con lírica que explica, tú sabes bien Que cuando rato mi ritmo, mamá Cuenta como el caliente, vaciado al garete Bien va, es y pilla en el caliente Vente pa' la esquina y que te mande la empanada Que sea serio, que no te salga con barra basada Todos somos buenos, compartamos, juguemos hierba El mejor era Tupac, vida tres metros bajo tierra Por eso para mí, no existe corona Solo rappers que rapean y rapean a las personas Las personas se motivan, los chiquitos van y escriben Lo que les gusta el hip hop que hace, su convive Entonces soy un ejemplo para mi comunidad Entonces no puedo salir por ahí sin que me falle humildad A estarle comiendo mierda a las señoras que saludan Si su hijo le dijo que mis rimas son pur de cruda Entonces vengo siendo un poeta como parco de duda Solo que soy de la calle y mi neta son testarudas Las señoras dicen, Pedro, ¿cómo estás? Estabas en Argentina Qué bueno, qué chévere el video en la tarima Después dice la vecina, hola Pedro, allá en Chile Y yo le digo mucho a mi pa' para que espabiles gracias A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas A los convives del bilote que vendieron marihuana A los que me enseñaron que eran las cosas malas y sanas A los que me dijeron, corre cuando escuchen las balas Por eso a mí no me gusta el malandreo Por eso estudié bastante para no trabajar en el aseo Y por eso es que en el juez ni siquiera quise tener empleo Sino que mantengo a mi hijo con rapeo y frictaleo Así que la policía en los venezolanos, coño, me la creo El mare se montó en el viaje, un par de fuego Raffiamos y hasta en la cara me meo Pero no se trata de eso, de ponerme en puesto Solo de ser amigo, pero no como el ratón de queso Porque eso es por interés Yo ando ahora sin estrés A diez, quién sabe, mañana quizás un mal de a tres Pero yo no me afano Ando con los paisanos Así es que la vacilamos Así es que lo pagamos Parchamos, disfrutamos Como siempre compartimos aquí en Licona con todos sus amigos El ronca me dice Yo no sé, tú sabes que me dan ganas de toser Yo hago esto de hace tiempo y mucho tiempo, oye Voy pa'lán del papi, no rimo con que te folles Este es el roncayo improvisando Arranca la mata del tallo ¿Y sabes cómo lo hacen? Esto fue un extraño Tengo yo mis frases Todos somos capaces Llegamos también a conloco Es el jol, la fin de la base Tú sabes, no tenemos mis frases Tú sabes que tenemos en la manga todas las haces Tenemos los flow, sabes que aquí nace En el cerebro y el alma me renace Oye, creo que ya es hora que nos vayamos retirando Porque estamos muy sudados y todos estamos trasfriando Yo sé que este freestyle es muy técnico Pero freestyle y alto bolichu es antinédico Yo puedo tener violín Tú puedes tener violín Él puede tener violín Y es un million trips No sé, eso no sirve No sirve Huele peor que la vagina de una pirulis Mucho mal olor en el ampel Es soberano, ven venido Vámonos para allá a comernos la cena Nos vemos mañana en Cartagena Vos mañana, eso no, ¿verdad?